Tras de cotudos. El gasto de los hogares lleva 11 meses decreciendo y la inversión se desplomó. Los dos motores de nuestra economía van en reversa. Columna de Rafael Nieto Loaiz. Tras de cotudos, paperas. Por un lado, no pasa semana en que no salte un escándalo en este gobierno. El de esta que empieza será el montaje que habrían hecho desde comando ejército contra un general tropeo. Por el otro, la moral de militares y policías está por el piso. Medio país está en manos de los grupos violentos que incluso se dan el lujo de secuestrar y expulsar de esos territorios a la fuerza pública. Poder pactar con el gobierno a escondida su salida. Estamos inundados de coca y cocaína y será peor este año en que la erradicación ha caído un 74%, el secuestro ha aumentado un 80% y la extorsión, denunciada un 13% hasta octubre, y el homicidio creció un 5,4%. La paz total es un monumento a la improvisación. Desconoce las lecciones de 40 años del proceso de paz y hace de la claudicación frente a los violentos la regla, paralizando a la fuerza pública y permitiéndole a los bandidos que sigan delinquiendo y vulnerando una y otra vez vida, libertades y propiedades de los civiles. Y al final, lo esperable, la economía se derrumba aceleradamente. Petru la recibió después de una pandemia devastadora, con un crecimiento del 12,3% en el segundo trimestre del 22 y la ha hundido hasta un menos 0,3% en el último trimestre de este año. Todos los indicadores son negativos. La inflación anual va en un 10,48% y ya no hay duda de que el año cerrará el doble dígito. La venta de viviendas ha caído un 48%, la de automóviles un 50% y la de motos aún más sintomática porque son el vehículo de los más pobres, un 17,3%. La producción industrial para septiembre registraba un menos 6,9%. El 84% de los comerciantes reportaron las peores ventas del año en octubre. Las exportaciones habían disminuido un 15,6% hasta agosto y las importaciones un 20,2%. El gasto de los hogares lleva 11 meses decreciendo, menos 2,9% en septiembre. Y la inversión se desplomó, menos 7,7% en el segundo trimestre y menos 11% en el tercero. Los dos motores de nuestra economía van en reverso. El gobierno ha decidido echarle la culpa a las altas tasas del interés. En realidad el asunto podría ser peor si el Banco de la República no hubiese hecho su tarea de evitar una inflación descontrolada. En verdad la culpa fundamental es gubernamental. Le arrebató billones a los ciudadanos con la más agresiva reforma tributaria de la historia y para arrebatar es incapaz de ejecutar el presupuesto. El gasto no es productivo y se pierden billones en subsidios expansivos, mal focalizados y sin control. Ha torpedeado una y otra vez la confianza de los inversionistas y ha alimentado la incertidumbre y no aprende la lección. Frente a la caída del 0,3% trimestral, la reacción fue sostener de nuevo que hay que establecer control de cambios y desechar la regla fiscal. Es decir, ahuyenta la inversión y promueve la fuga de capitales. Y sin oír la paliza, el 29 de octubre persiste en impulsar la reforma de salud, pensiones y trabajo, cual más empobrecedora sea llena es para la economía. Como vamos, la recesión está a las puertas.